¿Qué tal amigos? Buenas tardes, un placer estar con ustedes una vez más en su espacio. Tu Opina CDN, diseñado para que interactúen con nosotros respecto de los temas, los grandes temas nacionales, ¿verdad? En esta ocasión, el tema de hoy es el PRD a raíz de todo lo que ha acontecido durante la semana que transcurre, y la pasada inclusive, los acuerdos programáticos entre el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano, o lo que a juicio de muchos, lo que queda de esa organización política. Les quiero comentar, antes de entrar en debate con ustedes, que el exdirigente PRDista, Emanuel Esquea Guerrero, asegura que ese precisamente, el PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, se encamina hacia el deterioro, luego de pactar alianza con el partido de gobierno, el PLD, para favorecer la reelección presidencial. En este sentido, aunque desconoce los acuerdos entre Danilo Medina y Miguel Vargas para hacer posible esta alianza, Esquea advierte que ese pacto es un mal negocio para el PRD. Existe lo que se llama la candidatura preferencial. Entonces, el pueblo va a saber distinguir, y a esos diputados y síndicos, aspirantes a senadores y a regidores, que se prestaron a apoyar la reelección, o la reforma constitucional, y que luego van a estar apoyando la reelección del presidente Danilo Medina, no van a recibir el voto del pueblo dominicano, por lo menos la mayoría no va a votar por ellos. Esquea Guerrero reitera que tras su renuncia del PRD, no volverá a ser vida partidaria, pero afirmó que apoyará las aspiraciones presidenciales del candidato del PRM, Luis Abinader. Bueno, usted dirá si estas palabras de Emanuel Esquea Guerrero podrían constituirse en una sentencia, ¿verdad?, para esta organización. Vamos a poner en pantalla la trivia, la trivia del día. ¿Hacia dónde va el PRD? Ahí está en pantalla. ¿Hacia dónde va el Partido Revolucionario Dominicano, en su opinión? Es A, desaparición. B, a la victoria. C, al deterioro. La opción C, al deterioro, implica una desaparición gradual, ¿verdad? No, no de golpe y por razo, como presenta la opción A, que es la desaparición de Isofacto, ¿no? De inmediato, ya a raíz de, por ejemplo, de aquí al 16, ¿quién sabe si ya el PRD es un partido que queda totalmente desintegrado, ¿verdad?, y que sus miembros entonces formen parte definitivamente del PLD o del gobierno y todas esas cosas. ¿Quién sabe si, al contrario, si esta alianza, entonces nos vamos con la opción B, ¿quién sabe si esta alianza, lejos de desintegrarlo, lejos de hacerle daño, robustece a esa organización, ¿verdad? Porque ahí están las opciones. Tenemos A, B y C, no podemos entonces, porque hay miguelistas, hay peledeístas, hay perredistas mirándonos y usted sabe que tenemos que jugar un rol imparcial. La opinión ciudadana es la que cuenta, no la mía. Pero estamos más o menos diagramando, ¿verdad? Y hay que entender que estos acuerdos, si bien son de lo más natural en cualquier otro país del mundo, donde el Estado de Derecho Democrático es una realidad y se consolida, ¿verdad?, con el pacto, la unidad de organizaciones de oposición con las oficiales, aquí parece que la sociedad dominicana no ha madurado este concepto y Miguel Vargas como que no se percató de ello, ¿verdad? Al menos, PLD, PRD, aliados, de verdad es masco con cacata, igual que el masco con cacata que el de la Alianza Rosada. No sé si se acuerdan del partido revolucionario dominicano, liderado en aquella ocasión por Hipólito Mejía, con el partido reformista, conformaron lo que se llamó la Alianza Rosada, un pacto similar al de Miguel con Danilo. La idea de la Alianza Rosada aquella vez era contrarrestar, ¿verdad?, las aspiraciones presidenciales del candidato del PLD y obviamente de los correligionarios con cargos eleccionales, electivos, senadores, diputados, cargo legislativo, quise decir, y también los municipales. Se dio el pacto, fue un pacto muy mal habado, fue fracasado, me acuerdo en esa ocasión que en una Víctor Gómez Vergés iba como senador por la provincia de Santo Domingo y en una manifestación pública en medio de un mar de gente lo subieron a una tarima y cuando digo, porque esta alianza, esta alianza, se fue a pique la tarima y el pobre Víctor Gómez Vergés también se vino abajo. Y todas las redes y la gente hablando, esto es una señal de que esto era, de verdad, un parto, un parto muy malo, muy malo, muy malo, pero los resultados se dejaron ver y no hubo mayor trascendencia de la Alianza Rosada. No se sabe cuáles son las perspectivas del PRD. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice usted con esta alianza, el Partido Revolucionario Dominicano con el Partido de la Liberación Dominicana, otrora, otrora en otro tiempo, el más enconado, el más fiero, la más fiera organización, ¿verdad?, política en cuanto a oposición se refiere del PRD, el PLD. O sea, no se comían dos granos de arroz juntos estos dos partidos, estas dos organizaciones y ahora están unidas. Vamos a ver lo que dice la gente en la medida que vayamos conversando con ustedes. Vamos a ir considerando unos que otros tópicos respecto a este tema. ¿Dónde? ¿Hacia dónde va el PRD? ¿Hacia la desaparición? ¿A la victoria o el deterioro? Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Le habla Tito Polanco. No oigo, Villeta. Buenas tardes. Ahora sí, mi jefe. Le habla Tito Polanco Duarte, el ensancho Altagracia Herrera. El ensancho Altagracia. Yo entiendo que después que la política se convirtió en un negocio, los partidos han ido perdiendo su esencia y el liderazgo se ha ido perdiendo. Los partidos no, porque los partidos están ahí. Más bien las ideologías. Los partidos están ahí, pero son el componente. Las ideologías. Exacto, porque voy con lo que es liderazgo, porque van de la mano. Entonces, ¿qué pasa? Al final, el PRD perdió toda su esencia como partido a través del liderazgo. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente Miguel empezó a tener los enfrentamientos que tuvo con el liderazgo joven del partido en su momento. Ya al final, en el caso de Guido, en el caso que fue el que más lo enfrentó, al final se vio que no iban a llegar a ningún acuerdo. Yo mismo tuve la decisión de salir del PRD en el 2010. Y prácticamente fue por situaciones políticas, porque vi que iba a un deterioro que al final no iban a llegar a ninguna parte. ¿Tú eras dirigente del PRD? Claro, yo era dirigente de Santo Domingo Oeste. Yo era su director de equipo y transporte del ayuntamiento. Ok. Entonces, en ese sentido, se me tindó de que eso le lucía a los dueños, a los que tenían corbaza y ojos azules para yo hacer una transferencia. Entonces, yo dije, no, es que el PRD ya no tiene su esencia como PRD. El PRD revolucionario ya no existe. Lo que existe son los intereses del partido. ¿Tú como dirigente de ese partido puedes citar otras alianzas que en el pasado ha tenido el PRD con otras organizaciones políticas, por lo menos, vamos a ver, similar? La misma alianza rosada, que no le sirvió de nada. Prácticamente eso fue, llevó al detrimento de que muchos liderazgos jóvenes que iban emergiendo cayeran al vacío. Sí, porque estas alianzas, lamentablemente, van en detrimento de estos liderazgos emergentes dentro del partido. Por ejemplo, una alianza con tal lo cual partido implica, ¿verdad?, que tú tengas que, lamentablemente, renunciar a determinadas aspiraciones después que has conformado un liderazgo, que tienes una trayectoria dentro del partido y que de repente, porque hay una alianza, pues tengas que, lamentablemente, renunciar. Exactamente. Lo mismo que está pasando ahora mismo con el acuerdo que se ha llegado ahora mismo. Que ha afectado y va a afectar tanto a PRDista como a propio PRDista. Exactamente. Ya gente que tiene una plataforma hecha de un trabajo de un trabajo ya que venían hace años, ya tienen que obligatoriamente tirar la toalla porque no tienen el espacio suficiente para mantener el liderazgo que tienen en los diferentes sectores del país. No, hay gente que ha hecho un trabajo político durante años y que venga de repente Juan de Lopalote, que no ha hecho nada y que por el dedito se diga que hay que apoyar a ese fulano y es el diputado que yo pongo. Exacto. Fíjate, Vitorino, fíjate Vitorino lo que está pasando en base a las violaciones de los estamentos de la Constitución. Lo primero que se viola es que el derecho a elegir y ser elegido desde ahí empieza y se viola la Constitución. Ahí se va. Y ahí nadie determina si puede ser elegido por sus seguidores o el partido que va a determinar la decisión de ese dirigente. Así es. Vamos a darle más participación de dirigente del PRM, ¿verdad? Bueno, vamos a darle más participación a la gente sobre este tema. ¿Hacia dónde va el PRD? 683-8795. 683-8796. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, hermano. ¿Cómo va todo? Un momento. ¿Y qué me habla? Te hablo de Juan Pablo Peñaló de Bajaro Punta Cana. Peñaló, dame un chancecito. Déjame decirle a la gente que puede opinar también. Tú estás ahí todavía, Peñaló, ¿no? Sí, sí. No te vayas. Pueden opinar. Villeta, ponmele en pantalla a la gente las redes para que opinen en arroba cdn37 y con el hashtag tú opinas cdn ¿cómo se llama? La manera de opinar por la red de Twitter. Gracias, gracias Villeta. Saludos a Peñaló desde Bávaro. Adelante. Victorino, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Mira, lo primero es que ese proyecto que Danilo ha propuesto a la nación, ese era un proyecto que debía funcionar como ha funcionado el catálogo de libre comercio. A largo plazo. No someterlo de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho daño nosotros los peledeístas y le hemos hecho daño a la oposición que la oposición también es importante. Sí. Oye, mire el daño que se le ha hecho a Leonel Fernández al que hizo gente a Danilo Medina al que hizo gente ese grupo que está al lado de Danilo Medina que lo enseñó a entrar al palacio. Cuando dice que lo hizo gente a Danilo Medina que lo hizo presidente, ¿no? Pero claro que lo hizo presidente mi hermano levantó su mano mantiene vivo, el PPM se mantiene vivo, pero oye, matamos a los reformistas, matamos al PRD y matamos a Leonel. Entonces, ¿hacia dónde va el PRD en tu opinión? La trivia, ¿desaparición, victoria o deterioro? No, el PRD va hacia donde él se dirigió, a la tumba. A la tumba. Eso es, vamos a transliterar eso y a decir que va hacia la desaparición según tu opinión. Ahí está Peñaló desde Bávaro, Punta Cana. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes, habla Wilber Tilfa. ¿Desde dónde, caballero? Desde Santo Domingo. Adelante, mi caballero, dímele a la maquillista que me mande los lentes que los deje en Camerino, a mi favor. Adelante, mi caballero. Desde Los Minas, zona oriental. Sí, ¿hacia dónde va el PRD, mi distinguido? ¿Desaparición, victoria o deterioro? Va a ser deterioro. ¿Por qué, mi caballero? ¿Por qué? Bueno, últimamente ya ni se sabe ni en qué creer ni cómo creer en la política aquí en la República Dominicana. ¿Usted está perdiendo la fe, entonces, en los políticos? Cada día más. ¿Y en el sistema de partidos? Cada día más. Desde que comencé a votar, estoy perdiendo ya la fe en la política. ¿Y estas alianzas no son legítimas para las organizaciones políticas perpetuadas en el poder? ¿No son legítimas? No, 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 no. Aquí, eso no es legítimo porque cada quien busca su, su, ¿cómo te digo? Su ganancia. Ya. Ya yo veo la política como un negocio. Un negocio. Oye. Para mí eso es un negocio. Mira, mira cómo la gente está ya percibiendo, y eso lo oí yo, yo venía en un carro público ayer cuando venía para el canal, y eso oí yo a la gente porque puse el tema de conversación en el carro. El chofer me dijo, ¿cómo está usted? Porque el chofer me reconoció. Y yo de aquí, mirando el ambiente, la política, y dice, ay, ya la política es un negocio. Eso está diciendo la gente. Muchísimas gracias a usted por llamarnos desde los Minas. 6-8-3-8-7-9-6, ¿hacia dónde va el PRD? Desaparición, Victoria, o deterioro. Buenas, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Se habla con Amado Frías desde la, se iba de Madera, provincia de España. Oh, esa es la tierra de un leonelista rajatabla. De... Sí, sí, pero también de los danilistas. Adelante, claro. Fíjate, el PRD va hacia un engrandecimiento, ya que el PRD va por buenos senderos, porque está mirando que el presidente de Anábal Medina es un buen presidente que está encaminando a este país hacia el porvenir con la construcción de empresas de escuelas y la solución del problema energético cuando se concluyan esas dos plantas que están construyendo. Eso lo sabe, que tú eres un investigador. Entonces, el PRD, ¿deterioro, desaparición o victoria? Victoria, victoria y el crecimiento. El PRD, yo lo admiro ahora, el PRD, por ese gran paso que dio. Muchas gracias. A usted, a usted desde la provincia de España, la tierra del senador leonelista rajatabla Varguita, José Rafael Vargas, que pataleó con ese acuerdo y tuvo que meterse el rabo para adentro. Gracias. Gracias.